Bueno, resulta que Google está haciendo un proyecto sobre gastronomía española y lo quieren enfocar desde el punto de vista de creatividad e innovación y entonces para eso han llamado, cómo no, a Ferran Adrià. Y nosotros estamos aquí porque nosotros somos creativos en nuestros propios campos. Yo soy físico y tengo un canal en el que hablo de ciencia y bueno, lo que procuro es cosas que normalmente no se explican porque son demasiado complicadas, encontrar una manera de que todo el mundo pueda comprenderlas. Pues yo soy ilustrador y utilizo más bien la plaza de YouTube para comunicar las historias, no tanto como ilustración per se, sino un poco de una forma audiovisual. Soy músico, soy pianista y productor musical y tengo un canal de YouTube en el que analizo música. Pues yo soy arquitecta y tengo un canal de YouTube en el que explico conceptos arquitectónicos de una manera un poco peculiar. Y entonces lo que vamos a hacer es conectar nuestras experiencias creativas con Ferran Adrià, que es como el, no sé, el culmen en creatividad culinaria. Ojalá poder algún día a su restaurante, me imagino que tendrá 100.000 años de espera. Está un poco cerrado el Bully, su restaurante, está un poco cerrado. Me rompe toda la tarde. Lo que le pasó es que ganó ya todos los premios, ya fue considerado como el mejor restaurante del mundo y es como a partir de ahí no puedes hacer nada más. Que yo me identifico mucho con él porque, por ejemplo, yo me pasé la liga Pokémon en Pokémon Rojo con todos los Pokémon a nivel 100 y entonces después de eso, ¿qué haces? Pues dejas de jugar. Pues él tuvo que cerrar su restaurante, yo lo entiendo. Me presento, soy cocinero y los últimos 30 años de mi vida he intentado buscar el límite de lo que es una experiencia alrededor de la comida y la bebida, de la gastronómica, intentando abrir caminos para que otros entraran, sobre todo compartiendo. Nosotros abrimos la cocina del restaurante, del Bully. La gente venía, se llevaba todas las recetas. ¿Por qué lo hacíamos? Si mi competencia era mejor, yo sería mejor. Dábamos la cocina y me gustaba que mi profesión mejorara continuamente. A partir de aquí vamos a empezar, voy a enseñar algunas cosas que nosotros hemos creado y que se han invertido en innovación y a ver si sabéis un poco para qué pueden servir. Esto me interesa, ¿qué hay detrás? El por qué se hicieron y por qué se crearon. Esto, ¿qué es? ¿qué significa? ¿Y cuál fue la idea, el punto de partida para esta creación? ¿Has dibujado una lengua? Parece un bote de perfume, ¿no? Claro, sí. Un spray. ¿Un spray? Pero huele a perfume. Huele a perfume. ¿Esto no es una competición? No, 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 es una competición. Sí que es una competición. Vale, voy a hacer lo que no se debería hacer con un perfume. Sí, imagino que a lo mejor es una manera de consumir algún tipo de comida. Sí, como para potenciar un sabor o algo así. Esto no es colonia, esto es un dry martini. Y es una reflexión sobre la ansiedad. Javi, esto no te saciarás. Ahora vamos con esta. Esta es fácil, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Venga. Bueno, esto es una cuchara de ramen. Sí, es verdad. Pero no, muy pequeña, ¿no? Es muy pequeña. Esto es una cuchara de ramen. Pero van juntos, o sea, nos los enseñas juntos o son separados. Va, juntos. No me entran a esta, pero os traigo las dos. Vale, vale, vale. Podría ser un plato. Aquí dos banquetes. Tienen canapés. ¿Cuánto ya el canapés que yo no me he dicho? El canapés es un poco... Es un poco el fashion. A ver, suena un poco a guateque. Es un poco el canapés de salmón. Javi, tienes que comer si te dan mucho pan y poco salmón, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y tal, ¿no? Y después dijimos, hostia, ¿por qué no nos demos canapés sin pan? Bueno, pues seguimos con esta. Esta. Unos palillos, pero occidentalizados. Porque a lo mejor el movimiento es el mismo, pero no se me van a caer. ¿Y tú qué crees que lo hicimos por esto? Yo creo que lo hicisteis por precisión. Si yo ponía palillos japonés, ¿qué diría la gente que hacía cocción japonés? Venga, esta. Esta ya es de vuestro rollo, ¿eh? ¿De vuestro rollo? Sí, claro. Esto es total. A ver. Este cuidad que tiene doble lectura, ¿eh? O súper bonita, ¿eh? Sí. No sé si me ocurre. O sea, puede utilizar o como... Como filtro para en una... Claro, o como filtro para algo que caiga o... Yo veo algo muy artístico, ¿no? Sí. Una acción que no lleva a ninguna parte, ¿no? Como intentar tomar una sopa con esta cuchara es inútil. La primera era para la famosa esferificación, que es, ¿vale? Sacarlo. Pero después se hizo la versión, que es esta. Porque esta era una cuchara de trabajo. Sí. Que es para comer cereales. ¡Oh! Sí, me ha gustado, me ha gustado. ¿Y esta? Es como una cuchara pajita. Sí. Sí, es como una cuchara pajita. Una cuchara pajita. A ver, claro, es que yo me imagino como algo que recorre esto y como que... No sé, como un espagueti, ¿sabes? Que está... Está bien. Ve un poco raro tomarte tu café, ¿no? Sí. Echarte el azúcar al café, removerlo y bebértelo en pajita. Lo veo un poco extraño, pero... ¿Quién huele la comida cuando va a comer? Nadie. Culturalmente, vosotros vuestras generos no tanto, pero la mía, oler la comida estaba mal visto. Parecía que era mala. Coger y oler cuesta. A ver, no. Aquí ponías una hojita de albahaca y tú te comes un gazpacho. Y conforme vas comiendo, vas comiendo, es un gazpacho a la albahaca. Y no hace falta comer un plato de albuji, yo te digo, un gazpacho. Bueno, y la última, este es complejo, ¿no? Pero ¿y esto se quita? Sí, sí, esto está recargado, sí. Esto es un... Esto se explicó. Esto es un sifón. Las famosas espumas del buji se creó para montar lata. Al final, tú cuando haces, lo que estás introduciendo es aire, ¿no? Cuando bates lata, que es lo que haces. Entonces empezamos a probar qué elementos podían emulsionar sustituyendo la grasa de la nata. Te hicimos la espuma de frambuesa donde solo había frambuesa. Por ejemplo, toda la gente que tenía la lactose, tú puedes comer una mousse ahora de frambuesa. ¿Ves? Esto es una innovación brutal. Bueno, que te estás pidiendo muy arriba, te vamos a hacer nosotros un reto. Vale, perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es sacar cuatro objetos que hemos utilizado y entonces tú lo que tienes que hacer es averiguar a quién le corresponde cada uno de los objetos y para qué los hemos utilizado. Te has quedado de piedra, que sí. No, 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 estoy pidiendo el pimiento, ¿sabes? No, la única cosa que odio es el pimiento. Bueno, pues no puedes dejar que tus neuras aquí te... Aquí esto va a ser. No me ha pasado, no me puede ser esto. Venga, venga. Esto seguramente va contigo, ¿no? Yo no te voy a decir nada. Tienes que tomar ya la decisión y decir no. Claro, pues me has hecho trucos. Pero que no son trucos, no son trucos. No, 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 que no es a pillar, que esto son cosas reales. ¿Con quién apuestas? La figura que tienes en la mano. Vale, por ella. Vale. ¿Y qué crees que he hecho yo con esto? Hostia. Eso es. Arquitectura y este monstruo, ¿qué conexión puede haber? Que los arquitectos son para los monstruos, ¿no? ¿Qué hablar acá? Yo me meto. Bueno, sí. El pimiento, el pimiento, te lo voy a poner a ti. Ok. Bueno, para que un pimiento puedes pegarlo, te lo vas a ganar. La forma del universo. Me importa un pimiento. Me importa un pimiento. Fabuloso. Por lógica, este tiene que ser aquí y este aquí. Si no, es muy evidente. Si no, si me ha traído una guitarra para esto, es que es muy evidente. Bueno, de momento te diremos que has acertado uno de los cuatro. Yo creo que ya podemos decir cuál es. ¿Con quién has acertado? ¿Con quién has puestado todo el dinero? ¿Con quién has acertado? Lo lógico es ella. Pues no. No. Pues no. Has acertado conmigo. Yo para lo que utilizo el ukelele prácticamente es porque como me llevo la ilustración al mundo audiovisual, en muchos casos no me basta solamente con el peso de la ilustración, sino que necesito algo que puede oye para que la gente esté viendo el vídeo. Venga, vamos a ir con el pimiento. Vamos con el pimiento. El pimiento no es mío. El pimiento es mío. Y lo uso para explicar qué efectos de sonido se hacen en cine con comida. Como las formas y las texturas de la comida en la imaginación colectiva se parecen a las de los brazos, pues triturar un pimiento suena como romper un brazo y cosas de ese tipo. Vamos con el monstruito de este. Que es de... Crispo. Es mío. El monstruito es un popular monstruo que vive en otra dimensión en una serie muy popular, Stranger Things. Entonces, en uno de mis vídeos utilicé todo el lore de la serie, el monstruo este en concreto, para explicar una teoría que tienen algunos físicos, para explicar problemas reales que he pensado que existen otras dimensiones, dimensiones extra. Y este es el mío. Este es el famoso perfume de Kim Kardashian, que está hecho con la forma de su cuerpo. Y lo he traído porque en uno de mis vídeos de arquitectura, yo me di, acoté, el culo de Kim Kardashian. Pues ya está, ¿qué te ha parecido? Esto es fantástico. ¿Sabéis cuál es el premamorante del sistema creativo? La vanidad y el ego. Sin duda alguna. Vosotros, como trabajáis solos, fue maravilloso. Yo de mayor quiero ser youtuber. Yo espero que... Pero te vas a generar ansiedad, es verdad. La experiencia de hoy es increíble porque ves como la gente joven tiene una capacidad de comunicar increíble. Hace 30 años, esta conversación, si yo fuera sido uno de ellos, fuera sido infantil. Es que me ha quedado claro que realmente es súper difícil tener claro un concepto tan abstracto como la creatividad o la innovación. Es que es muy, muy inspirador porque está cruzando ideas todo el tiempo. Siempre es muy importante tener un pensamiento un poco filosófico. La creatividad podría ser la fusión de distintas maneras de entender una sola cosa para crear una unión que hasta ahora no se había unido antes, que no había sido creada. Es abrir un campo nuevo en el que otras personas pueden crear dentro de él. Y luego otro puntazo del vídeo ha sido cuando Ferran ha dicho que él querría hacerse youtuber. Es que debería hacerlo, pero bueno, él sabrá. Ya empiezo a ver la profesión de youtuber, de manera profesional que parece que a veces sea despectivo, ¿no? Y creo que no, creo que perfectamente la calidad es lo importante. Os lanzo el reto. Aquí veis este elemento. ¿Para qué creéis que sirve? ¿Y cómo creéis que se creó? Aquí abajo tenéis toda la información para poder responder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!